En un norte, la actividad cultural también es noticia. Todo un derroche de talento. Así fue la final de la cuarta versión del Festival Interactivo de Música de Uninorte. La versión 2011 del Festival contó con tres categorías, rock, música clásica, jazz y nuevas sonoridades de la música del Caribe colombiano, dentro de las cuales figuraron jóvenes promesas. Para ellos, este escenario será inolvidable. Creo que se debe realizar más a menudo. Me parece espectacular, maravilloso y llamar, convocar a más gente. Siempre lo que queremos dejar es como nuestra pequeña huella, nuestro pequeño grano de arena en la música y pues, aparte de eso, que se conozca este movimiento de la Nueva Gaita y que existe un grupo que se llama Bozá, de jóvenes como nosotros, muy interesados en nuestra música del Caribe colombiano y tratando de hacer nuevos sonidos con nuestra música. El Festival Interactivo de Música es liderado por el Centro Cultural Cayena de Uninorte con el apoyo de entidades públicas y privadas de la ciudad de Barranquilla. El Global Entrepreneurship Monitor es el estudio de actividades emprendedoras más reconocido en el ámbito mundial. Para el caso de Colombia, durante el año anterior, la coordinación del proceso de investigación estuvo a cargo de la Universidad del Norte. Los resultados dieron cuenta de los avances que en la materia registra nuestro país. Colombia es un país que está emprendiendo por oportunidad. Es decir, la motivación, aunque quisiéramos que la relación fuera más grande en relación con el resto de países, muchos colombianos están emprendiendo por oportunidad. Es decir, no es tanto la necesidad lo que los lleva a emprender. En términos negativos, está el hecho de que sigue siendo la financiación un obstáculo fuerte para la creación de empresas. El YEM 2010 Capítulo Colombia contó con la participación de las universidades Andes, Javriana de Cali y el ISESI también de Cali. Los resultados llaman la atención de las empresas nacientes sobre la necesidad de aplicar más tecnología. Esto a fin de superar los estándares actuales y seguir generando procesos de emprendimiento. Realmente es fantástico ver las respuestas de los emprendedores. Contamos con tres condiciones que todo país ansiaría tener. La primera es que más del 80% de la población dice que tiene las capacidades para crear una empresa. Además, dice que hay oportunidades en el mercado también. Y para completarlo, dice que ser emprendedor es reconocido socialmente y por lo tanto deseable. De modo que están todas las condiciones que soñaría alguien que propone desarrollar una cultura emprendedora. El estudio continúa ratificando la importancia de la academia en la formación de la cultura emprendedora, bien sea desde la investigación o capacitando a emprendedores. Otros hechos del acontecer institucional en un norte. La música para mí es, primero que todo, un medio de expresión que tiene mucha similitud con el lenguaje. Sirve para comunicar sentimientos, emociones. El matiz, la armónica y la expresividad propios del género de la sonata se convierten en prosa a través del texto Sonatas Cubanas para Piano de Hany Lara. El principal objetivo es sacar a la luz unas obras que corresponden al género sonatas que a pesar de haber sido un género muy difundido universalmente varios siglos atrás, pues en Cuba fue trabajado por varios compositores del siglo XX, la primera mitad, pero sin embargo no se han difundido como debiera hacerse y como se ha hecho con otro tipo de obras cubanas para piano, como son las microformas, entre ellas las danzas y las contradanzas para piano. Los contenidos del libro nos llevan más allá de la historia y presentan un despliegue de sonatas que pueden ser agregadas al repertorio de los pianistas contemporáneos, estudiantes o docentes del área. Fue algo especial porque el hecho de plasmar algo, una investigación que uno ha... tiene una serie de implicaciones, ¿no? Una de ellas es que ya por lo menos no se queda uno solo con esos conocimientos o esa información que adquiere, sino que ya puede estar al alcance de otras personas. En el primer capítulo se hace como un panorama histórico acerca del género, de la forma sonata, pasando por diferentes periodos y estilos desde el siglo XVI hasta la actualidad, incluyendo compositores universales y cubanos. Ya en el segundo capítulo se dedica específicamente al análisis de las siete sonatas que fueron seleccionadas, luego las conclusiones y la bibliografía y demás. Sonatas cubanas para piano hacen de la esencia de componer y tocar este género un deleite a la mano de todos los interesados en esta forma de expresión musical autóctona. Para algunas personas, unos tragos de más hacen la diferencia. El alcoholismo es más que el consumo habitual o descontrolado de licor. Pero, ¿en qué consiste el alcoholismo? ¿Qué señales de alarma posee? ¿Es posible superarlo? Son algunos de los interrogantes que bien vale la pena analizar. La persona que sufre de alcoholismo presenta dos características importantes. Una es la tolerancia a ingerir grandes cantidades de alcohol y la otra es la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona necesita ingerir alcohol para sentirse bien. Uno de los puntos importantes también de esta adicción es que comienza, cuando la persona comienza a padecer de alcoholismo o tiene una base de adicción al alcoholismo, comienza a deteriorarse además toda su estructura a nivel familiar, laboral, personal. ¿Qué es el alcoholismo? En los diversos aspectos del ser. Por ejemplo, cuando una persona pierde su empleo a causa de llegar borracha o de llegar con alto nivel de alicuramiento. Cuando la persona de pronto comienza a tener un deterioro a nivel económico, es decir, que la persona invierte gran cantidad de dinero en la ingesta del alcohol. Cuando la persona empieza a tener un deterioro a nivel familiar, cuando ya se presentan a nivel familiar de la familia problemas de violencia o de maltrato. ¿Qué es el alcoholismo? Pues sí, es posible dejar de ser alcohólico, pero para ello se requiere una orientación profesional a nivel de psicología, de psiquiatría, a nivel de medicina general, porque todos los síntomas emocionales, físicos, que se generan a partir de la ingesta de alcohol tienen que ser tratados. Hay que trabajar emocionalmente su base o su base de dependencia, o sea, a causa de que esta persona depende del alcohol y por esto hay que fortalecer su autoconfianza, su autoestima y todo esto y seguramente la persona dejará de ser alcohólica. El alcoholismo nos atañe a todos. Cualquiera de nosotros o nuestros seres queridos puede caer en él. Por ello, la prevención es cada vez más necesaria y todo parte de una adecuada comprensión del papel de las bebidas. Todos podemos ayudar. En el ámbito académico mundial, Eric Masur, profesor de la Universidad de Harvard, es una figura reconocida por la aplicación del método de enseñanza por pares, técnica que invita al intercambio de conocimientos entre docente-estudiante y entre estudiantes. Masur estuvo invitado a Uninorte y compartió su experiencia. Entonces, les haré responder la pregunta, usando, por ejemplo, clickers, que son pequeños dispositivos donde pueden indicar A, B, C, D, E. Y después de que les hagan responder la pregunta, les digo, ahora, volvete a tu vecindad y intenta convincular a tu vecindad de tu respuesta. Es algo muy simple. ¡Oh, Dios mío! Desde el punto de vista de Eric Masur, este modelo puede ser aplicado en diversas áreas del saber. Bueno, tiene que ser adaptado, por supuesto, al sujeto. Pero en cualquier sujeto que requiere la pensación crítica, interpretación, aplicación de modelos, creo que puedes adaptar fácilmente, si te desarrollas las preguntas correctas para desarrollar esa pensación crítica, interpretación y así. Entonces, creo que la adaptación, básicamente, consiste en encontrar las preguntas correctas para preguntar. Dos décadas cumple Masur en la difusión de este método, y una de sus principales conclusiones es que el docente interesado en aplicarlo debe replantear su perspectiva del proceso de enseñanza. Y por su parte, el estudiante tendrá como compromiso obtener información previa del tema a fin de lograr un intercambio más positivo en el aula. Finalizamos así una entrega más de Un Norte. Los esperamos la próxima semana con más análisis de los hechos más importantes de la región Caribe colombiana vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!